Si señor, por supuesto, vamos adelante a bailar si se llama Vamos a bailar y hay en especial para Pich y Muñeca Sintonizas a Sorideros Villa Victoria TV Como dice España Pollo, 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 pollo Venga mi sabor Ahí están por esas muñequitas feas Le llaman a muñequitas feas Porque siempre está por esa muñeca Que no quiere bailar Vive en alma dura y traición Su vida es incompleto desastre Llamo a chate que las chelas, carnal Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con gala Esconde una belleza Te llaman la muñequita feas Así es como lo trabaja Nunca se le ha visto con gala Y desechas un olor a desamor Y nunca se le ha visto con gala Y nunca se le ha visto con gala Y nunca se le ha visto con gala Si no para de nada Y aquí hasta allá Group Atlas Nunca se retiran La muñequita Siempre se la va Siempre mirarán De parte La felicidad El cheque El grueso Ya que se ponga a bailar el buen Soledad Porque siempre se le ve Triste y sola Nunca se se le ve Con galán La verra panzona Ya que esconde una bella Ya que se está panzona La muñequita fea Que dice la muñequita fea Esta es la muñequita fea Y que dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto Con novio Y desechan un olor a Y a donde se encuentran Todas las chicas guapas Ya que se pongan a bailar Oye que sabor Oye que sabor Toda la gente que me espera Toma de Guadalupe Sintoniza a Solideros Villa Victoria TV Bueno pues ahí quedaron mis nuevas chamacos Continuamos adelante con su puesto Y en esa canción Pero a toda la gente lo vamos a llevar